...hijas. ¿Cierto, Angelina? ¿Estás paseando a tu hija? Victoria. Victoria, espera, Angelina. Espera a la hermana. Victoria. Angelina, ¿cuántos años tiene tu bebé? ¿Uno? ¿Se van a sentar aquí? Porque el bebé quiere Tete. ¿El bebé quiere Tete? ¿O no? ¿Qué quiere tu bebé? Pregúntale al bebé qué quiere. Pregúntale a la bebé qué quiere. ¿Qué quieres? ¡Ay, tan hermosas esas mamás! ¿Le trajeron Tete a las bebés? ¿Sí? ¡Oh, qué bello día! Angelina, ¿por qué estás tan pensativa? Estás muy pensativa, Angelina. Yo veo tu bebé. A ver, vamos a ver el bebé de Angelina. ¡Ay, tan lindo ese bebé! ¿Cuántos años tiene el bebé, Angelina? ¿Uno. ¿Uno? ¿Uno? ¡Ay! Pero esa mamá está muy despelucada. ¿Cuántos años tiene tu bebé? ¡Dos! ¿Dos? ¡Ah, sí! ¡Angelina! ¡Uno! Bueno, vamos a pasearlos. Sí, Yati, si quiere. Vamos a ver qué quiere esta bebé. ¡Rico! ¡Ay, rico! Le gustó el... ¡Delicioso! ¡No! Dígale, ¿qué pasó, hija? Dígale, ¿qué pasó, bebé? Tengo sed. ¡Tiene sed! ¿Le vas a dar agua? ¡Ama! Ok. ¡Vamos! ¡Vamos a pasear! ¡Ama! ¡Vamos a pasear a las bebés! ¡Ama! Ok. Dale. ¡Vamos! ¡Uy! Esa Victoria fue corriendo. ¡Ama! ¡Ay! La bebé se va. Cuidado con la bebé que se golpea. ¡Hola, Victoria! ¿Qué? ¿Quieres ir al gimnasio? Ahora vamos a llevarlas a la piscina. ¡Vamos! 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 ¡Uy, Victoria! ¡Espéranos! ¡Espéranos! ¡Espéranos!